En la casa, nací un primero de noviembre de 1965 en la ciudad de Baños. Primero de noviembre es día de todos los tantos, dicho sea de paso, entonces por eso debo de haber nacido ese día. Bueno, mi vida estudiantil la inicié en la escuela Fray Jacinto Dávila de Mera, que estuve hasta el tercer grado. Posteriormente en la escuela Fray Álvaro Valladares de la ciudad de Puyo. Mis estudios secundarios los realicé en el Colegio Técnico Francisco de Orellana de la ciudad de Puyo. Ahí es en donde inicié mi vida política como dirigente, como líder, como dirigente estudiantil en las calles de Puyo, dirigiendo grandes luchas de los estudiantes secundarios por las reivindicaciones sociales y populares de aquella época. Allí fui presidente del consejo estudiantil de ese colegio y posteriormente fundé la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador en la provincia de Pastaza para luego ser también vicepresidente nacional de la FESE. Luego, como todos los jóvenes de aquella época, tuve que emigrar a la ciudad de Quito para realizar mis estudios superiores. Estudié en el Instituto Superior Central Técnico de la capital. Luego empecé ya mi vida laboral y continué estudiando. En mi vida laboral me vinculé con la empresa de Pílado Rayovaga. Ahí fui dirigente sindical también. También fui secretario general del Sindicato de Trabajadores de Impila Rayovaga a los 21 años de edad, secretario de Finanzas de la Federación Democrática de Trabajadores de Pichincha, filial de la SEDOCUD. Posteriormente ya regresé a la ciudad de Puyo como profesor en el colegio primero de mayo. También continúe con mis estudios superiores en Escuela Superior Politécnica del Ejército como licenciado en Administración Educativa, ingeniero en Gestión Educativa en la Universidad Metropolitana de Quito. También tengo estudios de Desarrollo Local, Dirección del Desarrollo Local en la Universidad Andina Simón Bolívar. Allí tengo un diplomado, un posgrado, una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto de Estudios Bursátiles y también con una beca de la OEA, cursé estudios de posgrado en la Universidad Litoral de Argentina, en el área de la gestión de la participación ciudadana. Mi estado civil es casado, tengo cuatro hijos, una hija mayor ya de 25 años y luego tres niños, Raúl Alejandro, Raúl Sebastián y Tayde Nayeli. De manera principal yo soy un poco adicto a la computadora también, al internet, a estar en las redes, pero aparte de ello yo todos los días como una costumbre religiosa leo los noticieros, leo los editoriales de la prensa, estoy enterado de la vida nacional de manera permanente. También me gusta mucho la lectura, la lectura fundamentalmente en temas de formación personal y también a veces en temas de literatura, últimamente leí una bonita obra, Cumbres Borrascosas de Emilio Bronte, también leí El Poder de la Palabra, me parece que es de John Dewey. En ese sentido he tenido como costumbre el nutrirme muchísimo de leer. Me gusta mucho el deporte también, nunca practiqué el deporte como una cuestión de competición, sino más bien como una cuestión de entretenimiento. Entonces yo juego ecuavole, juego indoor, también una vez al año tenis, pero no el tenis en la casa, sino el tenis en la cancha. Sí, me gusta nadar también, es decir, me gusta realizar las competencias del 4x4 y todo lo que es las competencias tuercas a mí particularmente me encantan. Gran parte del tiempo que utilizo en la red, lo utilizo justamente a enterarme de las cuestiones automovilísticas y de autos. Yo soñaba de niño ser corredor y luego se me cumplió ese sueño cuando practiqué pruebas de 4x4, allí me fue muy bien, casi siempre estuve en los primeros, en los segundos lugares. En realidad eso ya, inclusive en esa época estaba en la actividad pública, estaba en la alcaldía, me permitía muchísimo desestresarme, me ayudaba en lo que tiene que ver a abrirme un poco de las actividades públicas para centrarme en el tema deportivo. Y en realidad significaba un espacio en donde también podía compartir con la familia, porque corría como copiloto mi hija. Entonces es un espacio también de unidad familiar. Pero fundamentalmente, yo creo que todo lo que es deporte, además de nutrirnos en el tema salud, nos permite formarnos en el tema disciplina y fundamentalmente en el tema de la pasión. entrar a una competencia a ganar o a ganar. Y claro, si en medio de eso se pierde, no importa, pero el hecho fundamental es que uno se ponga toda la pasión por sacar las cosas. Y yo soy de esas personas que cuando me propongo algo, yo me apasiono hasta el fondo. Y es por eso que inclusive algunas cosas yo las defiendo con tanta fuerza que hasta me han estigmatizado, me han estigmatizado de prepotente, porque yo me he apasionado con algunas cosas. ¿Cuándo me estigmatizaron de prepotente? Me estigmatizaron de prepotente cuando yo dije que la obra de la descontaminación del río Puyo va porque va. Ahí me dijeron que soy prepotente. ¿Por qué? Porque yo me apasioné con la idea de tener una ciudad con un río limpio, con un río que recupere las aguas, con que la ciudad, los ciudadanos, las autoridades, le devolvamos al río Puyo la vida. La vida que nos permitió inclusive esas aguas juntarnos como ciudad en sus orillas, pero que lamentablemente nosotros le hemos dado las espaldas. Nosotros quisimos descontaminar ese río y ahí defendí esas cosas con pasión, defendí con pasión la regeneración urbana de la ciudad, defendí con pasión la construcción del malecón del río Puyo y voy a defender con pasión la transformación de esta provincia y el cambio de esta provincia. Esa es una característica ignata en mí y que lo pongo no únicamente en las cosas, en mis actividades públicas, sino también en mis actividades deportivas, en absolutamente todo lo que yo hago. A mí me molesta de manera principal la deslealtad. Un político que ha pasado por todas las fases, la fase de ser triunfador en unas elecciones, de estar en el ejercicio público, la fase también de ser perdedor en unas elecciones y de no estar en el ejercicio público, de estar alejado del servicio público. Eso a uno le enseña muchísimo. Y a mí particularmente me ha enseñado que la gente, la gente más leal, la gente más agradecida, es la gente más humilde, es la gente más sencilla. Yo visité hoy en la mañana este mercado, justamente el mercado central, este mercado municipal. Y mire, esa gente humilde, yo creo que no menos de 10 personas en este mercado me dieron sus bendiciones y me expresaron de que iban a orar por mí por esta campaña electoral. Y esa es mi fortaleza. Para mí el estar rodeado de billetes no es el tema principal. Para otros será lo fundamental. Para mí el aporte fundamental que nos pueden dar los ciudadanos, la fortaleza más grande que yo tengo son las oraciones y las bendiciones que todos los días me dan. ¿Y quiénes me dan? Me dan la gente humilde, me dan la gente sencilla. No me dan los grandes contratistas, ni siquiera quienes fueron directores en mi época, directores departamentales, sino me la da la gente del pueblo, la gente humilde, la gente sencilla. Y esa realmente es una gran fortaleza que tienen quienes, que tienen los hombres y las mujeres de pueblo. La lealtad no la tienen quienes siempre están pensando en sus bolsillos. Ellos no. Quienes piensan en el bien común siembran fundamentalmente el principio de la lealtad. Y para mí esa es una cuestión fundamental. Entonces a mí me molesta sobremanera la deslealtad de los seres humanos, de los seres humanos como tal. Porque cuando alguien hace algo y el otro ciudadano no reconoce, eso es ser desleal. Inclusive, la situación de hambre, de miseria que padece el mundo, es una situación de deslealtad de los mismos seres humanos contra los otros seres humanos. Es no reconocer, no reconocer que hay un creador y que ese creador nos puso aquí, en la tierra, para que vivamos en paz, para que vivamos con justicia, para que vivamos con solidaridad. Entonces, esas cosas son las que seguramente les molestaron también a los grandes hombres, a los grandes pensadores. La deslealtad de los seres humanos para con los mismos seres humanos.